Policías de Guadalajara lograron detener a un sujeto que en la noche de este viernes fue sorprendido mientras robaba varios teléfonos celulares a tres jóvenes a quienes también les hizo varias detonaciones de arma de fuego. Los hechos ocurrieron sobre los cruces de las avenidas José María Iglesias y Artesanos en la colonia San Isidro Blatos, esto al interior de un parque público. Una unidad de la comisaría Tapatía en su recorrido de vigilancia se percató de que ese sujeto en compañía de un cómplice intentaban agredir a balazos a sus víctimas, por lo que de inmediato la unidad se desplazó hasta el punto para inhibir el atraco y la agresión. Tras percatarse de la presencia policial, ambos ladrones huyeron. Uno de ellos portaba un arma de fuego y uno más, un arma blanca con la que amenazaban a sus víctimas. Ambos sujetos comenzaron a correr, logrando escabullirse uno de ellos entre los automóviles y cuadras cercanas, mientras que ahora detenido pudo ser asegurado metros más adelante, mientras intentaba escapar a bordo de una motocicleta. Al ladrón le aseguraron cuatro teléfonos móviles que minutos antes había robado a los tres jóvenes, por lo que tras ser sometido fue llevado a presentar a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado para que responda por los delitos de robo e intento de homicidio. Cabe señalar que este acto delictivo ocurrió a solo cuadras de donde hace unos días, sujetos asesinaron a dos personas y valieron a cuatro más al interior de una taquería, por lo que la detención de este sujeto toma especial relevancia, pues se presume serían parte de una banda de asaltantes que opera en la zona. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.